Hoy puede ser mi gran día, me mandan a cubrir La noticia de una gran nevada que me va a cubrir a mí Es imprescindible que te vea tiritando el espectador Porque el becario no sufre, es un arte, me dijo el director Si quieres ser gavilondo, métete hasta el fondo, sigue el chaquetón Y si tan putas los veo, mucho mejor Mañana te voy sin falta a un campo de minas en Kiev Y comprobar que funciona bien, dando así con el pie Luego haré un pueblecito cantabro, periodismo de investigación Viendo si han batido recorguines, haciendo un tortillón Y me mandarán acá, y si llega el tsunami que está por llegar Si ni siquiera manguito, solamente me darán Una estampa de la Virgen de la Palma y nada más Ay becario, becario, becario te quiero ver Friendo un huevo en tu mano, en pleno agosto en Jaén Tengo en este telediario un contrato indefinido No sé si voy a cobrar, ni pa' qué coño he venido Pero estoy mejor que nunca, que yo empecé en la cloaca En el diario de Cavi, curtiéndome con la rata Tan solo debía escribir, cada día en su gaceta Que el Kishi se financiaba, con cajave y con la ETA Y no como el bol de PP, vendiendo borbolones y papeletas Ay becario, becario, becario vete a ferrar Y entrevista a un nazi, hablando de catalán Después entre Juan y Medio, donde mi tarea era Echa frifría a los viejos, para que no se durmieran De ahí salte a los hormigueros, pero acaba hasta las trancas Yo era bajo la mesa, quien manejaba barrancas No piensen que era tan fácil, mientras debía esquivar El nago erecto de Pablo, cada vez que iba a bajar Y viendo mi agilidad, me contrató a la ligera La cesta pa' que pillara, la coca para Ferrera Que fácil me resultó, una misión como aquella Pues no debía de ser, ni pura, ni cinco estrellas Que guayen con la información, aunque sea burda el vaco media Y ahora estoy de becario, pero no descansaré Hasta que el telediario, presente siempre a la fe Lo que sea necesario, yo te prometo que haré Que el más media, más de media, a mí me puede meter Seré un gran mercenario, como Vicente Valles Por eso ha escuchado usted, que soy el cuarto poder Porque yo al poder le entregaré Al que más cuartos me da Al que más cuartos me da Voy a ponerlo de excusa, voy a ponerlo de excusa Es de lo mal que canta Cerumen En algunos cumples me pasa que no Porque trae interferencia y me lida Sí, en los cumples que no le llega bien la conexión Si nos equivocamos es fruto de la interferencia Por ser contaminante Ya no habrá purpurina Y pa'l año que viene, ni papelillo ni serpentina Luego irán los forillos y comprarse un disfraz Después genera residuos en la calle a la santa Verá tú que Bruselas acaba inventando Semana Santa Ya aprendí la lesión Ya aprendí la lesión No quiero ningún aprieto Y en las coplas que cantes de carnaval Mostrar el respeto A empresarios de Cá, Dí Es tan feo nombrar Este año te lo prometo Soy discreto y escueto No creo que se enfade Venga a increparnos don Raúl Carbo Hay muchos militares Hay muchos militares Que ya se han revelado Y le piden a vos que su líder es un golpe de estado En mi opinión no creo que eso vaya a ocurrir Yo pienso que es imposible Porque hasta los más torpes saben que la más calca en su puta vida nada ni golpe Hay gente que en la cama quiere cosas muy raras Como un ligue que tuve que me pedía que la asfixiara Ella decía más Apriétame el cuello más Y como me daba miedo Lástima su garganta Para asfixiarla más Me tiró un peito bajo la mano Se necesitan manos Dicen en las noticias Para limpiar la playa de microplástico en Galicia Yo me ofrezco el primero Con una condición No dejo ni un plastiquito Aunque sea muy pequeño Si nos ayudan luego a limpiar la nuestra de madrileño Los curas sevillanos Los curas sevillanos No ven provocativo Que en su cartel cofrade Sárgase Cristo tan atractivo Y han dicho que no entienden Que alguien pueda sentir Deseo sesual al verlo Que es perverso y extraño Distinto habría sido Un monaguillo de doce años Un miércoles temprano Un miércoles temprano Cerca de un instituto Viado adolescente Y uno se estaba haciendo un canuto Mientras el otro amigo Surra ya se metió Y yo me marché pensando Que bien que todavía Hay algunos chavales Que no están con Hermo Vitor Díaz De que no era Javier Neve No es que yo malegre Ni Carlos Herrera Marruento Ferreira Ni de que aniquile Gastar vitoquile Con la cara esa Ni que Dios prescinda De viento ardoindas O venta que no es lo que yo propongo Solo es de fallarlo Porque son fallarlo Y no tienen remedio Yo los quitaba del medio Yo los quitaba del medio Yo ya he aceptado Una serie de condiciones Y me he visto envuelto En unas cosas En las que ya O le doy coba A diez más Para que hagan lo mismo que yo O ya está diciendo Yo soy carajote Entonces A menos que diez Sean igual de carajote Que yo Yo voy a sentirme fatada Toda mi vida No estoy hablando De que haya tenido yo Un niño Que tener un niño También es la mayor Estapa criminal Estoy hablando De que estoy en una relación He abierto a mi pareja Entonces a mí me Porque la gente Que tiene la pareja abierta Son como Los testigos de Jehová Del amor Intentan que tú hagas eso Como lo mejor del mundo Oye ¿Conocen la palabra De mi señor? ¿Me entiendes? Y después cuando tú te ves dentro Y dices Oye Eso no es lo que yo pensé Entonces Ahora Ahora nos vemos obligados A convertirnos en testigos De Jehová del amor Vamos Anda ¿Qué cosa más sana ahí? Te digo con el corazón En la mano Abre ya tu relación O al menos Deja la encajar Por experiencia No hay nada más sano Que amar De esta forma Con total libertad Cuando empecé Yo con mi compañera Un par de reglas Convenimos a acordar Puede acostarse Con cualquiera Pero que no Me lo cuente Si lo hiciera Por si una lagrimita Se me pudiera Acabar Con cualquiera Que no se hace Antiguo novio Ni de nuestro Círculo de amigo Y ese círculo Para evitar agobio Tiene un radio Desde Cádiz Hasta amigo Ni más guapo Fuerte o más joven Que yo Ni dos negros Porque puedo Acomplejarme Ni se vale repetir Ni quedarse Allá a dormir Por si se enamora Y le da por dejarme Ni se puede hacer Postura con otro Que nunca hagamos nosotros Eso es una infamia Resumiendo Abre la mente Y la pared Que es muy tóxica Tu monogamia Me dio un foracero Me dio un foracero Mira los gaditanos No servís para el mando Por eso manda un jerezano Otro era de Sevilla Y otra de Santander Pues puede que para el mando No sirvamos ninguno Pero yo ahora mismito A ti te mando A tomar por culo Ya tras los carnavales Ya tras los carnavales Como la da se nota Debo ir al hospital O por almorranas O por la gota Y hay años que se juntan Con piedra de riñón O una gastroenteritis Nunca termino ileso El carnavales El carnaval sin duda Ya para mí Una fuente de ingresos Como a Nadal El pobre Como a Nadal el pobre No le salen las cuentas Ahora curran a Arabia Porque si no No llega al día 30 Franquear dictadura Para poder comer Es triste y veo justo Que yo al señor le pida Que Rafa se haga rico Y pase pronto A mejor vida Muy pronto haremos vida Muy pronto haremos vida Dentro del metaverso Desde que seamos niños Hasta que viajemos Con el incenso Yo no quiero esa vida De realidad virtual Voy a seguir prefiriendo Que mi vida esté inmersa En lo que viene siendo Una buena olla de metaversa Hay vegetales Hay vegetales Hay vegetales Que no sé Si dejarlos fuera O si por el contrario Mejor meterlos En la debera Le pregunto a mi madre Y ella me lo aclaró De siempre los vegetales Dijo la muy sabionda Donde duran más tiempo En su camita Con una sonda Los juguetes sexuales Los juguetes sexuales A mi novia apasiona Tiene la friolera De 84 nabos de goma En nuestro dormitorio No cabe ni uno más Por eso ya le he rogado Viendo ese almacenaje Que doné los 40 Que menos usa madre coraje Y si dicen que no hace Ese extraño trabajo Urbe fundar en Cádiz La asociación de Madre Carajo Yo cubrí las protestas Que hubo en la investidura Y vi a la policía Más dialogante Sin mano dura Tanto que un policía Para desalojar Le dió a un muchacho nazi Sin hacerle una brecha Hijo dice mamá Que no dejan casa La cena es De que fueras a tener Y de no que yo Marengelica Los de regamas 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 Ni que Dios prescinda De miedo ardoindas O ventan en don Por lo que yo propongo Solo es despacharlo Porque son pacharlo Y no tienen remedio Yo los quitaba del medio Yo los quitaba del medio El desaparecido Antonio Burgo Muerto, muerto Y bueno Estudiando su obra periodística Pues nos dimos cuenta Que En las habaneras de Cádiz Que él tiene Había un pequeño error Y es que La Habana no es Cádiz Con más negritos Sino que Esa tranquilidad De La Habana Esa pachorra de La Habana No es propia De Cádiz entero Es propia De un sector De la población De Cádiz Que ahora mismo Pasaremos a arrebatarlo Porque le vamos a hacer Un pequeño arreglito Y que dará de gran categoría Entonces eso Es decir De Antonio Gran periodista Mejor Persona No, corita Gran periodista Mejor corita Y nada Lo que sea Y bueno Pero también Podemos decir Eso Que era un Un periodista Vamos a hacerle un homenaje Al periodismo Que él hacía Que era un periodismo De raza Aria Es que se me acaban Se me acaban los vocablos Con Con tanta cultura Vámonos por Antonio Vámonos Oye chico Me estás estresando En diputación Un papel Quise Echar Llegué ya A la media Hora Una señora Con mucha Tranquilidad Me suelta Sin dirigirme Ni la mirada Que la empleada Que yo Buscaba Habría salido A desayunar Volvió Del desayunito A la hora Y pico Eso es un Branche En mi opinión Y dijo Al ver Mis papeles Falta El anexo Ve al edificio Roma Por eso Con el Impreso E23 Pa' A mi Que eso Era Un Edulcorante Págalo La caixa Y me trae Luego El comprobante Y allí No son Funcionario Pero es Como si Lo fuera Que después De otra Hora De espera Me mandan A tesorería Voy a la Junta De Andalucía Y me dicen Quién Hablar Que es La municipal Y allí Mira que Carvario Debo Solicitar Un formulario Para solicitar Un solicito La van a Cabe Y con Más Negrito Cabe Y Cuarto Más Funcionario Saliendo Escucho Voy a Sellarlo Tienes Que ir Al padrón Y si No sabe Cómo Son Ellos Poniéndolos Ellos A veces Te pican Y otras Vecen No Que lentos Vaya Rascada De la Huevada No se Paran De Rascar Tardo Cada Funcionario Ese día Una Hora Por eso Hay Tanta Hacienda Hora De Manicura En La Ciudad Volví Al Punto De Partida Que Se Me Olvida Traigo Hasta Fotos De Carnet Firmar En La Hue Dos Cosas Y Terminado Porque Imagino Que Te Has Sacado El Certificado Digital Si Aún No Lo Tiene Acerca De Hacienda Saca Un Numerito Y Esperar Otra Cola Tremenda Y en Esa Coladería Que Había Perdió La Cartera Se Me Fue La Mañana Llantera Denunciando En Comisaría Y Ese Era El Último Día Para Pagar La Escripción Y Tener Alguna Opción A Ese Sueño Multitudinario De Vivir Mejor Que Un Millonario Sin Estrés Ni Preocupación Hay que Aprobar La Oposición Es Para Trabar Como Funcionario Joder Joder Que Vecario Que Vaja Que Vaja Que Vaja Si La Plaza Estaba Llamada Los Neoliberales Los Neoliberales Dicen Que En El Trabajo Hay Que Tener La Mente De Un Tiburón Nada De Un Marrajo Trabajar Sin Descanso Y No Tener Piedad Ni Mentalidad Distinta Soy Más Como Un Lenguado Yo Me Tengo Y 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 Ahora los de derecha Ahora los de derecha Déjame que te explique Quieren una república Y no pueden ver a Felipe Sin embargo la izquierda Sigue con devoción Si la infanta con su amigo Se lía o no se lía Vamos que tú te mueres Sin ver el fin de la monarquía Puede reinar Froylan Según una teoría Si aparece renuncia El honor al trono Y después Sofía A mí me encantaría Que eso llegue a ocurrir Tan solo para que cuando Falte Felipe VI Se haga por fin real Eso de que Reincuerto Reincuerto Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar El nombre del ciruano Que me operó de joven De mi primosa y con buena mano Me dijo No te asustes Que lo suelo bordar Por eso siempre recuerdo A ese doctor González Porque en la cabecita Deo bordada Su inicial Se ha hecho un estudio Sobre la calidad del semen Y al parecer en Cádiz Es donde menos pureza tiene Pero mi amigo dice Eso a mí me da igual Yo me lo trago Aunque sea Su calidad horrorosa Si uno bebe por un campo Puede tragarse Lo del semen de Cádiz Lo del semen de Cádiz Es más que preocupante Porque han investigado Y los resultados son alarmantes Nuestro perlado soy Es uno más de aquí Le cuesta mucho moverse Cuando hay un sacanete Dicen que no va al óvulo Como no sean patinetes Dicen que el gobierno es frío Dicen que este gobierno Es todo un franquicein Porque está conformado Por muchos grupos Como sabéis La cabeza es el sobre Y su tronco es su mar Los brazos los catalanes Los vascos son la acacia Y claramente el tranco Está en el culo De todos los paleros De que fuera Adelante Entre los que yo Madre me quita Coder Luca es de Andy Luca, se ha sentido ignorado por su seguro médico cuando más lo ha necesitado y dice que en los Grammys se le ignoró también, yo tengo una teoría, aunque le suene loco, que no lo reconoce porque se ha puesto un kilo de botox. Por mucho que las pruebas, un hijo la atribuya, dice Bertín que al niño no le dirán mi casa es la tuya, él no quiere ser padre, es bueno para el bebé, así evita las lesiones, neuronales severas, cuando canten su cuna, el cara al sol o alguna ranchera. Piensa mi novia que yo soy un exagerado, que por un refreadito o el que parece que me han matado, creo que me lo dice porque me acatarré y al curarme al día siguiente me fui para una tapia y toqué una campana como el cacaba en mi bioterapia. Juanma Moreno es tan cándido y tan correcto, que mi madre a ese hombre lo considera yerno perfecto y Bruno le parece otro yerno ideal y si Pedro Sánchez viene buscando a su chiquilla, no lo deja ni entrárselo, podrá ella en la macerilla. En Nueva York soltó a Yuzo sin miramiento, que en Madrid por supuesto la capital mundial del flamenco, que camarón es de la isla de Chamartín, los tangos de como el agua son por el manzanares y que no es pan sequito, es bocadillito de cada madre. Hoy todas las artistas graban cuando las dejan una canción poniendo como los trapos a su espareja y dice a qué jodemos, ha hecho con bizarra, una payola andadía donde yo nebelarra, le dice a Bessilaba y al traje blanco casó de guarra. Un mariquita tantajoso, un mariquita tantajoso, que te doy con el bolso, eso logró decir, alevalo a su doctor, y este dijo a su equipo, que yo yo estoy dudando, si le está dando un instúo, es otro chiste que está contando. Pero no era más que me entre los que yo me alegre, ni de algo de lera, más renta o febrera, ni dejan y quilen a Targuito, quilen con la cara esa, ni que Dios presinta de mierda a tu linda, obertan en don bolos que yo propongo, solo es despacharlo porque son pacharlo, es lo que en el remedio, yo los quitaba del medio, yo los quitaba del medio. El presentador que estaba en el telediario ha visto tanto revuelo que ha dicho, yo me quito de aquí del medio, y nos han dado la oportunidad de presentar el telediario un día. Entonces ahora os vamos a contar cómo fue ese primer día de nuestras vidas presentando el telediario. Fue por supuesto en verano, y cuando digo verano, ya viendo lo que hay, ya es un día entre julio y noviembre. Por si dice, ¿esa noticia no pasó en verano? No, es que verano ya es... Becario hoy serás presentador del telediario, dijo el director, que al ver este jaleo postelectoral, quien en agosto presentaba, ya no viene más. Tú atiende, que esto es siempre igual, en verano otra y otra vez, les contamos que una placa hay de medusas, no se debe mencionar la de negrito en la pedusa. Y después, informarlos de que a los abuelos hay que hidratarlos y jamás decir, porque te censuro que si el viejo vota a vos, es mejor darle cianuro. Cuenta que, con la sequía no hay nada que hacer, aunque llenar todos los embalses se podría, en tan solo un día, con las lágrimas de un facha cuando escucha amnistía. ¡Vamos! ¡Que comenzamos! ¡Chao! ¡Blando de la amnistía, salió a criticar la ANAR, el que pato con puyón, y hablaba hasta catalán, y también a Alfonso Guerra, a Pedro Sánchez las lesiones, serán de cómo bajarse con los fachalos pantalones. ¡Y no estaban muertos, no, no! ¡Y no estaban muertos, no, no! ¡Y no estaban muertos, no, no! ¡Que estaban salvando a Paña! ¡Le, le, le, le! ¡Y no estaban muertos, no, no! ¡Y no estaban muertos, no, no! ¡Para ver si viene la del agua daña! ¡Feliz Felipe González! ¡Otro hombre que todo lo sabe! ¡A ver si se calla algún día, y se va al carajo ya! Me han dicho que el amarillo es el color de los periodistas, que en medio telediario es amarillismo sensacionalista. ¡Ratatatatá, ratatatá, 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 un tiroteo en una iglesia de Nigeria! ¡Ratatatatá, ratatatatá, ratatatatá, otro atentado en Pakistán y otro en Argelia! ¡Y cuantos más muertos salgan, más tiempo hay que sacarlo! ¡Que sea tan escabroso, que hasta al menudo tengas que dejarlo! ¡Hablan de todos los tiros, menor que al hermano, le dio el rey Guancano! ¡Obre Israel, se tendrá que defender, como ha dicho Joe Biden, Ursulita, Borderline, Pedro, Sánchez y Borré. ¡Ay, pobre hito de los judíos, a dos o tres que han sobrevivido! ¿Quién no se vuelve un poco asesino, se oye el taladro del vecino? Yo justifico tu masacre de niños en la Ardea, y afirmo que esos son nenuco, o lo que tú quieras que sea. Por ti me callo, te has dejado, sin alimento a aquella gente, o digo que en casa se lleva, el ayuno intermitente. Por ti no saco las protestas, que hay en favor de Palestina, por ti te llamo si tú quieres, en vez de Israel, el Israel. Pobre Israel, se tendrá que defender, tú tranquilo, que yo alivio tu genocid, que diga guerra, pobre, pobre Israel. Pobre Israel, se tendrá que defender, tú tranquilo, que yo alivio tu genocid, puse con la barriada, de 30 metros cuadrao, en ruina y apuntalada, para un ladrón es muy golosa, y al super vas como si nada, y no es por meterte miedo, yo es que no entiendo tu calma, ay ve corriendo a ponerle, ahora que hizo ya una alarma, 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 comprarse alarma, como quien tiene un castillo, de la duquesa me arma, alarma, alarma, comprarse alarma, en julio si te descuidas, ay te la ocupa un miarma. Tienen acá en tres barquitos, unos bus tracks de bocata, un dron volando bajito, y lo llaman gran regata, no le dedico más tiempo, del telediario a este acto, que quiere Bruno con tus muertos, si es que has traído a Norasco. Y ahora va al deporte, que dura una hora, no es que lo soporte, y al decir deporte, yo me refiero a Mbappé y al Madrid, tampoco es que vida una reportaje del equipo paralímpico de voleibol, o que desde el principio se posicionaran los medios, va a decir la rubia de cabrón, tan solo no quiero saber si ha podido comer con las abuelas de Mbappé, ni si es de Nesquilma que de Colacao, con que no defraude, pa' mí ya está bien. De Florentino Pérez, ni media palabra, de su chanchullo, o de que es el más mafia de todo el país, y al pobre carapolla, le da sus collejitas, y como es el carapolla, digo yo que contará, como una pajita. Que, da el tiempo y se acabó, aunque ya que lo digo yo, una caborrorosa. No, dio tiempo a blanquear, el fascismo un poco más, pero ya está na rosa. ¿Quién mejor para explicar la política internacional, que la sabiana rosa? Que hasta es un bellezón, pero estaba mejor con el pañuelo rosa. Se cuenta en Twitter que no he contratado, la información de nuestro noticiero, y en solo un día que yo he presentado, por lo pronto he contratado que me pagan más dinero. Comentan que hay un bulo hasta ilegal, y me tranquilizó la fiscalía. Chiquillo, tú no te preocupes más, que la noticia es tan legal, que la creó la policía. A lo que yo me vengo a referir, es que la prensa de los empresarios, que dictan lo que tengo que decir, y nadie va a mirar por ti, más y mejor que un millonario. Así, que tú disfrutan tu sillón, que desde la transición, tienen todo bien atado. Olvídate de podcast y de blogs, alternativo, sin tirón, tieso y autofinanciado. Que ya no importa si hay un buen talón, parcear la información, o volar una falacia. Bendita cosa nuestra y corrupción, que muestran sin ningún pudor, los medios de esta democracia. Bendita cosa nuestra y corrupción, que muestran sin ningún pudor, los medios de esta democracia. Bendita cosa nuestra y corrupción, que muestran sin ningún pudor, los medios de esta democracia. Bendita cosa nuestra y corrupción, espero que nos implementing audio. Bendita cosa nuestra y corrupción, que muestran bipolar姐夫. Bendita cosa nuestra yó которая a continuación, Bendita cosa nuestra y corrupción. Bendita cosa nuestra y corrupción,